La Patria Cantinfresca A más de 200 años, Antonio Nariño bautizó a Colombia como la Patria Oba, porque en un periodo de 5 años entre la declaración de independencia en el año 1810 y la reconquista de Pablo Morillo en 1815, el país, o mejor la nación que apenas intentaba nacer, se enfrascó y se paralizó por peleas inútiles entre los centralistas y los federalistas. ¿Pero por qué la patria es ordenada? No hemos terminado el primer mes de este 2023 y el país ha pasado por una trepidante carrera de anuncios, cada uno más sorprendente que el otro, y por varias metidas de pata que muestran un fenomenal desorden por parte del gobierno nacional. El 31 de diciembre tuvimos el anuncio del acuerdo para el cese del fuego bilateral con 5 bandas criminales. El propio presidente Petro lo anunció con bombos y platillos, como el gran regalo de año nuevo, y firmó los respectivos decretos. Pero dos o tres días después, el ELN mandó a decir que tal acuerdo no existía. Un día antes, el 30 de diciembre, el gobierno publicó los lineamientos de un plan para formalizar el empleo público, que se supone entrar en vigencia este 1 de enero. En pocas palabras, la presidencia informó que se acababan los contratos por prestación de servicio en el estado. Pero la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, le mandó carta a la secretaría jurídica de la presidencia, diciéndole que, qué pena, pero no hay plata para pagar ese plan, y menos se podría hacer en el tiempo en el que ellos lo estaban diciendo. Unos días antes fue lo que fue lo de los aviones de guerra. El 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro sacudió las redes sociales con la noticia de que iba a cambiar los aviones de combate kafir, de origen israelí, por Rafael de Francia. Una decisión que tendrá un costo billonario y estratégico, que las esposas de los actuales pilotos me lo iban a agradecer mucho, escribió Petro. Pero esta vez tampoco. Apenas 15 días después, Petro ya estaba diciendo que mejor no, que no se iba a poder comprar aviones nuevos. Los dos casos más recientes son el de las cifras de la salud y el de las órdenes de captura de los capos. Hace 10 días, el superintendente de salud, Bulahit Beltrán y la ministra Carolina Corcho, aseguraron que las EPS les debía a los hospitales 50 billones de pesos. La cifra que había anotado les era útil para sus propósitos de cambiar, de acabar, perdón, con las EPS. Es un intenso debate, los dos tuvieron que retractarse. Qué penas, que se equivocaron, que la deuda es de 23 billones, lo cual puede seguir siendo mucho dinero, pero el grave problema es que los dos más altos funcionarios del sector de la salud no sepan la dimensión de los problemas que están administrando. Y esta semana, el ministro de transporte, apurado un poco por los periodistas que lo entrevistaban, sortó la perna de que los peajes no iban a subir este año. ¿Qué es eso de subir las tarifas cada año por aquello que la inflación no iba con este gobierno? El problema es que el ministro no se había dado cuenta de que ya ese mismo día el precio de los peajes había subido. Por supuesto, les tocó correr a publicar un decreto para cumplir con esa promesa hecha al aire. Lo que no contaron es que ese dinero igual lo vamos a tener que pagar todos los colombianos. Y el anuncio sorpresa más reciente es la resolución que expidió el gobierno pidiendo que se levantaran las órdenes de captura de 16 capos del Clan del Golfo y los panchetas, con los cuales la administración de Petro busca adelantar una negociación. El fiscal general les respondió que sobre su cadáver, porque no iba a ir en contra de la constitución y la ley. El comandante de la policía se vio en calzas prietas para decir que no los iban a perseguir y que solo si en un retén pedían papeles que ellas eran ahí y eran ellos ahí si los detenían. Le armó un jadeo de tan alto turmio que, que este jueves desde Europa, Petro reconoció que el fiscal tiene razón en algunos de sus puntos. Esto que tranquiliza porque da a entender que el presidente no necesariamente quiere hacer las cosas como ha de lugar. Y apenas llevamos 22 días del año. Colombia sin duda no se merece esta suerte de maltrato. Seguramente no es adrede, no es a propósito ni mucho menos. Es posible que tenga que ver con la inexperiencia, con la falta de preparación de algunos para conducir las riendas de estas grandes entidades y que tal vez, falta entender que cuando se llega a un poder, no es para imponer la voluntad de un individuo ni una serie de individuos. Es para convertirse en servidores públicos. Nadie niega la buena voluntad que puede motivar al presidente Gustavo Petro en sus iniciativas, pero bien podría bajar la velocidad a su anunciatón, como le han dicho algunos, y ver cómo su gobierno puede hacer las cosas mejor. El Estado cada vez de manera más urgente necesita a los mejores, los mejores calificados y ojalá los más justos para poder superar los difíciles retos de lo público.